Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia, hoy 4 de mayo del 2021. Juan Manuel Santos se ofrece como mediador ante Iván Duque por paro nacional. El también Noel de Paz dijo sentir dolor por los hechos de violencia y ahogó por avanzar en el diálogo y el entendimiento para hacer frente a los hechos de violencia que han empañado la jornada de protestas. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y estamos apoyando 100% al pueblo colombiano. Señalando que el país necesita diálogo y entendimiento en medio de la crisis social que enfrenta Colombia, este martes el expresidente Juan Manuel Santos, expresó a Iván Duque su disposición para ayudar a atender la situación y salir de la crisis. Justo cuando arranca el séptimo día de protestas en el marco del paro nacional, el expresidente dijo sentir dolor por los hechos de violencia y vandalismo que han empañado las protestas, advirtiendo que no se puede olvidar nunca que la pases el camino. Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo y entendimiento. Duele esta situación, no más violencia. Nunca olvidar que la paz es el camino, manifestó el también Nobel de la Paz a través de su cuenta en Twitter. A pesar de que Iván Duque retiró la propuesta de reforma tributaria que dio origen a estas movilizaciones y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desde las redes sociales siguen convocando para que los ciudadanos continúen saliendo a las calles para marchar en contra de la reforma a la salud, el abuso policial y bueno, que lo de los dieres sociales, entre otros asuntos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en el marco de estas protestas se nos han ido 18 personas, de las cuales fueron en el Valle del Cauca, en Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades continúan presentando marchas por las vías de las ciudades. En la noche de ayer se presentaron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública en Florida Blanca. Santander, en el barrio Valencia de ese municipio, un joven resultó herido por un proyectil que habría sido lanzado por un agente del ESMAD. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este hecho y la identificación de la víctima todavía no ha sido confirmada. Esto sucedió luego de una jornada en la que hubo una marcha numerosa que se desarrolló por la autopista que comunica Bucaramanga con Florida Blanca. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activar la campana de notificaciones, recuerden comentar, dejar un me gusta, compartir también a través de todas las redes sociales porque esto lo tiene que saber todo el mundo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.